Los estudiantes del último semestre de la Escuela de Teatro Nacional Colombiana pusieron en escena la obra Sara Dice. La obra del dramaturgo colombiano Fabio Rubiano fue dirigida por el actor John Alex Toro y parte de una hipótesis del escritor japonés Mako Saguru, quien se hace la pregunta ¿qué sucedería si el asesinato desapareciera en una sociedad? En Sara Dice, los nuevos actores y actrices expusieron su talento, poniéndose a las puertas del mercado escénico en Colombia y a las nuevas producciones de cine y televisión. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.